Puede que alguna vez hayas escuchado hablar de esto de tónica, dominante, subdominante, estamos hablando de funciones tonales. Las funciones tonales son las que definen cuando un acorde dentro de una tonalidad es más tenso o más resolutivo que otro. Entonces, como veíamos que en nuestra escala mayor podíamos crear acordes, bueno, no todos los acordes tienen la misma cualidad, hay algunos que son más tensos que otros, y para eso es que tenemos que conocer a cabalidad su función tonal. Lo primero que vamos a hacer va a ser elegir un centro tonal, una tonalidad, una escala mayor. Entonces nos vamos a nuestro círculo de quintas y vamos a ver qué alteraciones tiene re mayor. Dijimos que tenemos que agregar sostenidos hasta llegar a la séptima, entonces fa sostenido, después fa, sol, la, si, do sostenido. Ah, y do sostenido es la séptima de rey. Perfecto. Entonces tiene fa sostenido y do sostenido. Si es que no entendiste esto, te hace falta ver la cápsula anterior sobre el círculo de quintas. Aquí yo tengo mi campo armónico, ¿correcto? Que ya lo vamos a ver enseguida, ya lo vimos antes. Pero primero les quiero contar sobre la naturaleza del por qué unas notas son más estables que otras, ¿cierto? Entonces, dentro de estas siete notas, que las voy a juntar un poquito más, ahí sí, nosotros tenemos notas que son más estables que otras. Las más estables son estas. Bien, son las más estables de todas. Ahí les puse un color azul. ¿Por qué? Porque son la tónica, que es mi centro tonal, ¿cierto? Es la base de todo lo que voy a hacer. Su tercera, que es una consonancia, y su quinta, que es como la hermana inseparable de la tónica. Entonces estas son las notas más estables de una escala. Luego tengo la segunda y la sexta, que no son tan inestables, pero sí tienen un poquito de inestabilidad. Las puse con un color verde. Y luego tengo la cuarta y la séptima, que estas sí son bastante inestables. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la cuarta está medio tono por arriba de la tercera. Bien, medio tono por arriba. Y eso hace que quiera irse hacia esta tercera, porque es un estado más estable. Y en este caso, esta séptima está en medio tono por debajo de la nota raíz, ¿cierto? De la tónica. Entonces también quiere ir hacia eso, que es más estable. Por ende, vamos a decir que la séptima y la cuarta son notas inestables. Y les pusimos ahí en naranja creciente, ¿cierto? Entonces ya tenemos mi fundamental, tercera y quinta como notas estables. La segunda y la sexta como relativamente inestables. Y ojo acá, que por ejemplo esta sexta tiene un tono por debajo y un tono por arriba. Entonces como que se neutraliza. Y esta segunda también, un tono por abajo y un tono por arriba. Entonces no tenemos problema ahí. En cambio acá es donde está en la inestabilidad de que hay semitonos. Esta nota, tal vez ya lo has escuchado, se llama sensible tonal. Bien, y quiere subir. Entonces esta sensible tonal quiere ir hacia, a ver si lo pongo así, quiere ir hacia la tónica, ¿cierto? Y esta nota, que tal vez no lo había escuchado, sí, pero se llama sensible modal. Y todo lo contrario. Quiere ir hacia acá, quiere ir hacia la tercera, quiere bajar. Entonces tenemos dos notas inestables, dos sensibles, una que quiere bajar hacia la tercera y que por eso se llama sensible modal, porque define el modo mayor. Y una sensible tonal que quiere subir hacia la tónica. Y esas dos notas inestables, cuando estén dentro de un acorde, van a definir su función tonal. Entonces si construyo mis acordes principales, tengo un re, después voy a pasar directamente a mi cuarto grado, que va a ser un sol, y después voy a pasar directamente a mi quinto grado, que sería un la. Bien, aquí yo tengo que este acorde tiene notas solamente estables, no tiene ninguna inestabilidad. Entonces es un acorde de reposo, de tranquilidad, de calma, de estabilidad. Esa es mi estabilidad. Luego voy a tener el cuarto grado. Ah, ¿y aquí qué pasa? Tengo esta nota, que yo había dicho que es una nota inestable. Entonces tengo mi sensible modal, que quiere bajar. Por ende, ese acorde a veces va a querer hacer eso. Y luego tengo mi La mayor, ¿ven? En donde tengo una nota que es más inestable aún, porque la sensible tonal es más inestable. Y le voy a poner acá mi colorcito naranja. Y en este caso, esa Do sostenido y que iría a Re. Entonces yo voy a tener este acorde que quiere ir acá. Después, puede ser que no vaya para allá, puede ser que vaya para otro lado. En algunos casos no lo vamos a resolver así. Eso va a lo mismo. No es lo que importa. Lo que importa es que la presencia de esta nota es la que convierte este acorde en inestable, en tenso. Y acá, la presencia de esta nota es la que lo convierte en inestable. Entonces, a esta función tonal le vamos a llamar tónica. Bien. La función tónica. A esta función tonal le vamos a llamar subdominante. Bien. Lo voy a poner aquí abajo. Y a esta función tonal le vamos a llamar dominante. Que sería más tensión. Un acorde tenso. Bien. Inestable. Este es un acorde un poco inestable, pero no alcanza a ser tenso. Más adelante a este le vamos a añadir la otra sensible. Entonces va a quedar también con el sol. Y ahí sí que va a ser más tenso. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces tenemos tres funciones tonales. En donde tenemos estabilidad. Reposo. Una cierta inestabilidad, pero que no tiene tanto empuje hacia la tónica y que es inestable por esta nota que quiere bajar hacia acá. Pero, ojo, que al mismo tiempo contiene la tónica. Contiene el re. Bien. Es compatible con ella. Contiene el re. Y tenemos nuestra función más tensa de dominante. En donde lo que queremos es empujar hacia la tónica con esa nota. Tiene esta nota que es relativamente inestable. Y así. Y tú dirás, ¿y el resto de acordes? Bueno, vamos con el resto de acordes. Mi segundo grado sería un acorde de mi menor. Y acá tengo esta misma nota. ¿Cierto? El mismo sol. Este también tiene función de subdominante por la misma razón. Por contener a esa nota. Función de subdominante. Después tenemos, en este caso, fa sostenido menor. Bien. Fa sostenido menor. Y aquí hay una discusión sobre si es una función de tónica o una de dominante. Porque tiene al do sostenido. Sí. Pero también tiene fa sostenido y la. Que son notas estables. Y que son parte del acorde de tónica. Y está en relación de tercera con este. Entonces se parecen bastante. Puede ser cualquiera de las dos. Depende del contexto y del uso. Después tenemos nuestro si menor. Que sería nuestro sexto grado. Y aquí tenemos nuevamente. Puras notas estables. Y la sexta. Entonces este tiene función de tónica. Nuevamente. Y nos falta solamente el especial. Que sería el do sostenido. Con quinta disminuida. ¿Cierto? La triada disminuida. Y este acorde. Tiene do sostenido. Que es inestable. Tiene este que es inestable. Es súper inestable. Como vamos a ver más adelante. Este tiene una estrecha relación con este. Y de hecho cuando le pongamos séptima. Van a ser muy parecidos. Pero por ahora. Simplemente vamos a decir que tiene una función de dominante. ¿Correcto? Entonces ahora ya conoces las funciones tonales. Para que te quede más claro. Está bueno que lo oigas. Esa es nuestra tónica. Nos vamos al cuarto. Y volvemos a la tónica. Y ahora me voy a ir al tercero. Ah, bien. Y me voy a ir al segundo. Ah, qué bonito. Y me voy a ir al quinto. Me voy a ir a ese quinto grado. Que sería mi la mayor. Y en vez de irme al re. Que sería mi tónica. Me voy a ir al sexto. Al si menor. Que también tenía función de tónica. ¿Cierto? Ahí tienes para explorar un montón. Te invito a hacerlo con un par de tonalidades. Y ya sabes que nuestro libro está mucho mejor explicado. Así que te invito a meterte de cabeza en el libro. Revisar los ejemplos. Y tratar de ponerle un poquito de cabeza a esto. Y también seguir avanzando. Porque te lo vas a encontrar. Siempre te lo vas a encontrar un montonazo. Al menos nosotros hacemos mucho énfasis en todos nuestros ciclos. Los que están en el círculo de creadores. Y los que compran los cursos. Hacemos mucho énfasis en esto. Y después se va expandiendo y expandiendo. Y cuando van apareciendo más acordes. Está bueno conocer su función. Y para eso está bueno entender si es que tienen notas estables o inestables. Todo el éxito.